Tengo mucho que decir, tardo en explicar Mucho tiempo lo he pensado, ya no puedo ir atrás Tengo algo que decirte, que ya no puedo esperar Tu voz la que despeja, mi noche de soledad Siempre olvidan las palabras, lo pienso mucho y no digo nada Pues al estar contigo se confunden mis sentidos Solo quiero confesar lo que no podía expresar Imagina lo que siento yo Pero sé que al final se conoce mi intención Dale una respuesta al corazón Solo quiero confesar lo que no podía expresar Imagina lo que siento yo Pero sé que al final se conoce mi intención Dale una respuesta al corazón Solo quiero confesar lo que no podía expresar Imagina lo que siento yo Pero sé que al final se conoce mi intención Dale una respuesta al corazón Solo quiero confesar lo que no podía expresar Imagina lo que siento yo Pero sé que al final se conoce mi intención Dale una respuesta al corazón —Gualmente mi intención —Gualmente su Warぁ —Farante mi intención —No puedo dejarlo La respuesta al corazón —No puedo dejarse —Tienes una respuesta al corazón — Thirty ni本当 O expensive ¡Gualmente su actividad Yo quiero verte ver la vida, y tantos proverbios que dicen verdad, hay tanta ilusión de ver arriba, y tantos problemas que impiden llegar, duro ha sido mi camino, y seguro que llegaré, hoy, hoy, y no, no quiero ser débil, no, hoy, y perder lo que avancé. ¿A dónde ir con dirección? ¿A dónde ir lo que antes buscaba seguir? ¿A dónde ir sin dirección? ¿A dónde ir lo que antes buscaba seguir? Examinando pasajes para seguirlos, terminando su etapa y no llegar, y el sueño de ver el monte santo, una ruta muy larga, así será, duro ha sido mi camino, y seguro que llegaré, hoy, hoy, y no, no quiero ser débil, no, hoy, y perder lo que avancé. ¿A dónde ir con dirección? ¿A dónde ir lo que antes buscaba seguir? Hoy, hoy, ¿a dónde ir sin dirección? ¿A dónde ir lo que antes buscaba seguir? Hoy, 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 hoy. ¿A dónde ir con dirección? ¿A dónde ir lo que antes buscaba seguir? Hoy, 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 ¿a dónde ir sin dirección? ¿A dónde ir lo que antes buscaba seguir? Hoy, hoy, hoy. ¿A dónde ir con dirección? ¿A dónde ir lo que antes buscaba seguir? ¿A dónde ir? Sin dirección ¿A dónde ir? Lo que antes buscaba seguir ¿A dónde ir? Lo que antes buscaba seguir Al despertar verás que ya nada será igual Dirás que ya todo terminó Y te irás buscando todo lo que antes se perdió Días como esos ya no habrá No, no quiero seguir, no tardará en terminar como antes pasó Quiero estar despierto y empezar de nuevo Pasan los días y no avanzar Perdido entre sombras al caminar Pasan los días y no avanzar Perdido entre sombras al caminar Al despertar verás que ya nada será igual Dirás que ya todo terminó Y te irás buscando todo lo que antes se perdió Días como esos ya no habrá No, no quiero seguir, no tardará en terminar como antes pasó Quiero estar despierto y empezar de nuevo Pasan los días y no avanzar Perdido entre sombras al caminar Pasan los días y no avanzar Perdido entre sombras al caminar No, no quiero seguir, no tardará en terminar como antes pasó Quiero estar despierto Quiero estar despierto y empezar de nuevo Pasan los días y no avanzar Perdido entre sombras al caminar Pasan los días y no avanzar Perdido entre sombras al caminar Pasan los días y no avanzar Perdido entre sombras al caminar Pasan los días y no avanzar Perdido entre sombras al caminar Pasan los días y no avanzar Perdido entre sombras al caminar Piensa en todo lo que has dicho antes Ordena en tu mente cada pensamiento Quieres buscar y encontrar una respuesta Sigue el camino que te lleva la verdad Fijando siempre tu mirada hacia adelante Marcando firme cada paso llegarás Esperaré hasta que la luz venga Ya conecta tu mente y tu alma Armoniza el ambiente con calma Sintoniza el ruido a distancia Manteniendo el ritmo sin empujar Paciencia es todo lo que necesitamos Espera, no te inquietes que no hay prisa Todos avanzan y aceleran cada día Desesperados por llegar siempre estarán Buscando tus pisadas para no perderme Ya conecta tu mente y tu alma Armoniza el ambiente con calma Sintoniza el ruido a distancia Manteniendo el ritmo sin empujar No lo puedes ver Quieres sentirlo Busco en lo más profundo de ti Abre tus ojos Mira hacia arriba Siempre lo he tenido delante de ti Es un misterio Quieres creerlo Busca en lo más profundo de ti Abre tus ojos Mira hacia arriba Siempre lo he tenido delante de ti Ya conecta tu mente y tu alma Armoniza el ambiente con calma Sintoniza el ruido a distancia Manteniendo el ritmo sin empujar Abro mis ojos Hoy estoy aquí Mirando un mundo distinto Luchando aquí Estoy Luchando cadenas Dejando rencores Olvidando el pasado Buscando un sitio mejor Para no morirme aquí Para no morirme aquí Abriste mis ojos Tú de nuevo voy Y dando muy fuerte Y dando muy fuerte Rompiendo el silencio Estás llevándome alto Dejando el pasado Construyendo un hombre mejor Para no morirme aquí Para no morirme aquí Para no morirme aquí Para no morirme aquí 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 Gracias por ver el video 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 Es de noche y no puedo ver Hacia donde voy He caminado bajo lluvia Necesito llegar Mirando el brillo para avanzar Se acerca el destino Se acerca el destino Yo caminaré Hasta ver brillar el sol Yo caminaré Hasta ver brillar el sol Hay mis días ya pasando Voy buscando la razón Esa luz es mi esperanza El pasado terminó El pasado terminó Realmente siento decir Mi luz es tu mirada Tomando fuerzas de ti Alientas mi alma Realmente siento decir Mi luz es tu mirada Tomando fuerzas de ti Alientas mi alma Tomando fuerzas de ti Tomando fuerzas de ti El pasado terminó El pasado terminó Tomando fuerzas de ti 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nadie quiere más mentiras, ya no puedes confiar más. Entre dichos y promesas, queremos la verdad. Nadie quiere seguirles, nadie quiere creerles, porque no es confiable. Levantemos los puños, gritemos sin miedo, es tiempo de actuar. Cantemos juntos, gritemos juntos por la verdad. Cantemos juntos, este es un canto para la nación. No creas en teorías, pelea y siempre busca la verdad. No quieras ser parte de la nación. No hay falta de animal. CANTEMOS JUNTOS Cantemos juntos por la verdad Cantemos juntos Este es un canto para la nación 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 Se desvanece el amor en este mundo Desaparece el dolor para sentirlo Se desvanece el amor en este mundo Desaparece el dolor para sentir amor Durmiendo bajo la luna, en esta jungla de asfalto Identidades perdidas, somos iguales vistos desde arriba Falta amor a este mundo hoy Da amor y deja brillar el dolor Se desvanece el amor en este mundo Desaparece el dolor para sentirlo Se desvanece el amor en este mundo Desaparece el dolor para sentir amor Falta amor a este mundo hoy Ya amor y deja brillar el sol Falta amor a este mundo hoy Ya amor y deja brillar el sol Te del corazón Haz un ratón Las piedras Desc xi şi 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 shit Sal paid En la ortaya Paso En la ortaya Se desvanecua En la ortaya Hasta el 관 pin Por mucho tiempo hemos sufrido Y hemos llevado también el castigo Hambre y pobreza vestidas en odio De un pueblo que ya no cayó Un desierto que se va, un pasado morirá Un sueño despierto, un sueño contento Un desierto que se va, un pasado morirá Sigo despierto, camino a mi hogar Ya no pienso caer, no miraré atrás Toma mi mano, yo podré llegar Este es mi tren que viaja a Sion Ya no pienso caer, no miraré atrás Toma mi mano, yo podré llegar Este es mi tren que viaja a Sion Ay, desaparece el dolor No puedo sentir lo que es el amor Hay luz de mi mañana, siento que yo el alma, mi oscuro rincón Un desierto que se va, un pasado morirá Sueño despierto, sueño despierto, sueño contento Yo podré llegar, yo podré llegar Yo podré llegar, este es mi tren que viaja a Sion Sueño despierto, sueño despierto, sueño despierto, sueño contento Un desierto que se va, un pasado morirá Sigo despierto, sueño despierto, sueño despierto, sueño a mi hogar Toma mi mano, yo podré llegar Yo podré llegar, este es mi tren que viaja a Sion Ya no pienso caer, no miraré atrás Toma mi mano, yo podré llegar, este es mi tren que viaja a Sion Sueño despierto, sueño despierto, sueño despierto, sueño a Sion ¡Suscríbete al canal! 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 Que nada es igual 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 Que nada es igual